Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos una vez más en una revisión, en este caso, de una cerveza alemana de nombre Capuciner, una cerveza que tiene muy buena distribución en nuestro país, en México. Es una cerveza de estilo Waze, Waze Bear, y bueno, pues es una cerveza que tiene pues un porcentaje mayoritario de trigo, así es que suele ser una cerveza también conocida como una cerveza blanca, una cerveza turbia, mate, pero con muy buen sabor, muy refrescante. La verdad es que es una cerveza que conocí hace un par de años, no le tenía mucha fe, pero me asombró y por ahí la vi, la compré y me volvió a recordar que es una muy buena cerveza. Pero bueno, pues ya que estamos con esta botella de cerveza alemana, pues es un buen pretexto para hablar un poquito acerca de la cerveza y decirles que, pues bueno, esta es una bebida alcohólica fermentada, hecha a base de malta, de cebada o algunos otros cereales, a la que se le condimenta con lúpulo, el cual pues es de la familia de la marihuana, de las, de estas hierbas un poquito, este, fuertes. La malta es el grano de la cebada germinado, calentado, algunas veces tostado y seco, el grado de horneado y tostado de la cebada son determinantes en el color, en el sabor, en la sequedad o en la dulzura de una cerveza. La malta horneada, seca, se muele para formar una harina que después se va a licuar y se va a cocinar ligeramente. El líquido resultante se filtra y se condimenta con flores de lúpulo con las que se hierve durante varias horas. El lúpulo es una enredadera que crece en climas con inviernos muy fríos, como Alemania, por supuesto, cuyas flores femeninas se recolectan en otoño para dar junto con la malta el característico sabor y aroma a cerveza. De lo contrario, pues todas las cervezas serían dulces. Las flores de lúpulo ya gastadas se retiran para que la infusión se enfríe a fin de agregarle la levadura que la fermentará durante varios días. La cerveza fermentada se almacena a varios meses a baja temperatura y luego se filtra, se le agrega dióxido de carbono y se envasa para la venta. La levadura particular con la que se hace cada cerveza, pues es un elemento unicelular, microscópico, que se protege y se cuida celosamente. Yo diría que más que cualquier otro ingrediente de la cerveza, pues es la que, pues con el menor cambio, ocasionará una transformación de las características de esta bebida. Por eso muchas de las grandes marcas tienen su propia levadura de la familia de las sacaromises. Y bueno, finalmente la cerveza tiene un contenido alcohólico que va de 4 a 6 grados de volumen alcohólico. Y bueno, pues ahí está esta cerveza, la verdad se ve muy bien, a mi parecer económica, debe andar rondando los 50 pesos mexicanos, los 2 dólares y medio más o menos para los que nos ven en otras partes del mundo. Y además, pues bueno, tiene este sistema que es muy bueno, a mi parecer. Sí, lo vamos a poner aquí para que le enfoque la cámara. Este sistema de, pues digamos que de cerrado, por si no te la tomas, la puedas volver a abrir. Y bueno, básicamente lo que hay que hacer es empujarla, ¿sí? De esta manera. Y listo. Tienes abierta aquí ya la cerveza lista para tomar. Bueno, pues aquí está una cervecita. Recuerden que, pues en general, los latinoamericanos somos buenos cerveceros. Hacemos buena cerveza, obviamente hay que consumir la que se hace en casa, pero pues de vez en cuando un gustito extranjero va muy bien. Salud para todos. Salud para todos.